Hola amigos de Hoy al Chef, yo soy el Chef Diego Niño y estamos aquí en uno de mis lugares que es el Cubo. Son experiencias gastronómicas y además una conexión sumamente interesante con la naturaleza. En esta ocasión tenemos la temporada de los hongos, aquí lo tenemos. Tenemos hongo enchilado, tenemos un boletus que también le llaman semita de pino. Si se pueden dar cuenta, todo este bosque está lleno de pino entre varias variedades de árboles completamente silvestres, al igual de hierbas y todos los ingredientes que encontramos aquí son completamente silvestres. El concepto del cubo es cocinar con lo que tenemos y lo que hay. Nosotros hacemos la madera, nosotros hacemos el fuego y todo se cocina directamente en leña. Ahorita estamos asando unas zanahorias de invierno, de colores, para una guarnición que vamos a hacer para un platito, ya que vamos a utilizar los hongos que hace rato nos fuimos a recolectar, subimos cerros, bajamos y bueno, encontramos muchas variedades. Como en todo, hay buenos y malos, los que se ven bonitos son los malos y los que no son tantos son los más deliciosos. ¿No? Perfecto. También nosotros aquí hacemos nuestra comida, hacemos pan, hacemos nuestros embutidos. Aquí tenemos una terrina que acabamos de hacer con hongos silvestres. Este hongo que tenemos aquí se llama escobetilla y aquí sí encontramos de diferentes tamaños. ¿Qué les parece si estas las vamos a hacer a la barbecue y vamos a ir armando nosotros nuestro plato con lo que tenemos? Vamos a meter variedades de hongos en el enchilado. Y vamos a barnizarlos con la barbecue que hicimos. Una barbecue casera se hace a partir de miel, yo la hago a partir de miel, café, fondo de ave, los condimentos. Yo le pongo un poco de salsa inglesa, de condimento para carne y tengo que dejar reducir, reducir, reducir hasta que espese por completo. Vale, ya que las tenemos así, nos vamos a dejar que se cocinen. Al introducir madera, madera fresca que no está quemada, se va a empezar a ahumar muchísimo, muchísimo. Nos va a dar un ahumado tanto a los hongos, a la salchicha y a nuestras zanahorias. Es una terrina hecha a base de hongo y pata de cerdo. La salchicha que es, esta salchicha está también elaborada a base de hongo. Le eché Carlos Telles, la trajo y bueno, se me hizo espectacular. Así que no omití utilizarla el día de hoy. Lo que hacemos realmente es la conexión con la naturaleza, con los ingredientes, la gastronomía. Son experiencias para solamente 10 personas. Tenemos dos experiencias, la fine dining, que son platillos completamente míos del cubo. Es la manera de expresarme en la cocina. Aquí también tenemos la terrible. Vamos a montar el platito. Salaterrina. Esta es chilacayota encurtida. Permanentos, esta es manquibichi. Voy a dejar un poquito de este lado. Del mismo tallo de la cebolla de invierno. Unas hojitas. Los oxalis nos van a dar unas notas cítricas muy interesantes. Y el perifollo nos va a dar esas notas un poquito frescas. Vamos a ponerle. Ya saben amigos de Hoy el Chef. Aquí si estamos en el cubo, los espero. Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como cubo.mx. O en mis redes sociales como el Diego Nito. Y ahí les podremos dar más información. Y bueno, pues vamos a probar este plato que hicimos. ¿Sí? La terrinita. Los hongos. Oye al Chef. Domingos, 7pm. Participa en Imagen Televisión.